hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso tenemos el personaje harry white que se publicaba en la revista fantasía ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis el primer episodio de harry white con guión de robin wood y dibujos de mangiarotti se publicó en la revista fantasía número 252 de editorial columba el 29 de agosto de 1974 la leyenda de harry white la temperatura era fría y el viento cortaba y silbaba entre las rocas grises y duras al fondo se levantaba el monasterio grisáceo y casi disuelto en la bruma de la mañana y sus rostros relucían como llamas pálidas emergiendo de sus túnicas negras con los puños cerrados sobre los muslos esperaban carrie white de pie aspiró con lentitud el aire puro y helado de la montaña él era el único que no llevaba la cabeza él era un apenas aspirante el monje se apartó de la hilera como todos ellos tenían la presión y en todos ellos también en harry se veían los dos primeros nudillos anormalmente desarrollados negros y callosos manos terribles como animales domesticados los dos hombres se saludaron frente a frente separados por una distancia de cuatro metros con las piernas ligeramente y los puños cerrados y tendidos hacia adelante cono el anciano golpeó sus manos secamente carrie white dejó escapar su respiración lentamente con un sordo ruido desde el fondo de su vientre mientras sus puños cerrados se adelantaban sus piernas se flexionaban en kokutsu dachi la posición del combatiente el monje lanzó un corto grito gutural y su mano izquierda abierta en garfio se extendió hacia el occidental mientras la derecha cerrada como una ruta se apoyaba en el pecho sus pies de pronto parecían criaturas de vidas y su pierna así avanzaron uno hacia el otro concentrados olvidando todo lo que los rodeaba y de pronto el monje se movió velozmente carrie apenas tuvo tiempo de eliminar el manuaje y jerry el punta pie circular a la cabeza era su oportunidad fue el instinto de que la mamá tiene un lugar otra y otra como una máquina avanzó descargando toda la gama de golpes de piernas pero siempre hallaba el vacío y de pronto una rodilla se aflojó y cayó detuvo detuvo y contraatacó se incorporó como un gato y con un terrible grito se abalanzó sobre su adversario alto su cerebro quedó en blanco inmediatamente y su cuerpo se inmovilizó su respiración subía desde el vientre en oleadas pesadas y rítmicas su mano extendida temblaba hubo una vez una ciudad llamada Hiroshima hubo una vez un avión bautizado y un tripulante de este avión se llamaba harry white un joven de 20 años a quien la guerra había trasplantado de una universidad de peaceburg a la cabina de bombardero dime que es lo que vamos que es lo que llevamos que se han dado con tanto misterio no lo sé un nuevo tipo de bomba un nuevo tipo de bomba ¿para qué? si los hubs están prácticamente liquidados pregúntale al presidente la idea no fue mía atención planta la vista todo el mundo a sus puestos cierro no olvidar los anteojos especiales una nueva bomba a lo mejor tiene confites posición prepararse para el lanzamiento repito todos en posición cierro un nuevo tipo de bomba ahora el chasquido del mecanismo el avión no salta como de costumbre al lanzar su carga es una sola bomba abajo Hiroshima parece igual a Pitbull un paracaída se abre y detiene la caída de la bomba el aire está diáfano y el enolagai se aleja si seguimos así no veremos nada pero algo se ha encendido si algo se ha encendido es la primera vez que en la historia de la humanidad la terrible flor atómica se alza todo el mundo parece iluminarse a su reflejo Dios mío ¿qué es eso? ¿qué es eso? Harry White no consigue pestañear ni respirar con su rostro pegado a la ventanilla observa tiene las antiparras especiales que le dieron y parece una extraña criatura sobrenatural bañada en el espantoso reflejo que viene desde Hiroshima y de pronto tomó su micrófono y gritó y aulló y sollozó una y otra vez ¿qué hemos hecho? esto es una locura ¿me oyen? esto es una locura lo oían sí lo oían del otro lado del micrófono lo oían tal vez del otro lado del mundo Japón se ha rendido y los corpulentos marines americanos ocupan la isla el emperador se ha rendido los generales han muerto el imperio del sol naciente contempla su ocaso quiero alquilar un jeep puedo conseguirlo ¿a dónde quieres ir? a Hiroshima el soldado negro lo contempla un instante y desvía los ojos de pronto una gran sombra parece cruzarle por los ojos no vayas allí el joven aviador tiene el aspecto de macrado y grandes ojeras la piel está amarilla y un ligero escalofrío parece recorrerlo de tanto en tanto toma te costará 15 dólares por dos días ¿qué? el negro lo contempló otra vez debía ser un negro del sur por su acento y parecía muy triste en esta guerra de la cual has comprendido tan poco ¿tú has tenido algo que ver con eso? sí el negro piensa un poco en ello como si en una palabra tan corta y tan sencillo hubiera encontrado mundos enteros a analizar por fin lo vuelve a mirar con sus turbios ojos tristes no vayas ¿para qué? tengo que ir el jeep se alejó traqueteando por el mal camino seguido por los ojos turbios y tristes de aquel triste soldado negro de Alabama es malo ser negro en Alabama es malo ser vencedor en un país vencido detuvo el jeep cuando las ruinas impidieron su marcha bajó con un gesto atónito mirando a su alrededor Dios ruinas, ruinas, ruinas y el hedor espantoso de la muerte hay tantos cadáveres que nunca han sido rescatados ruinas, ruinas un grupo de niños pasó cerca suyo iban tomados de las manos y una enfermera de rostro demacrado los guiaba ayudaba, ayudada por varios soldados americanos de ocupación esos niños uno de los soldados le respondió huérfanos o que no hallan a sus padres tratamos de ubicarlos Harry White avanza entre los escombros como un autómata cada paso es un nuevo horror la cruz roja y los enfermeros militares pululan entre las ruinas Harry se cruza con camilleros ocupados que trajinan sin cesar hay centenares de soldados como él que en vez de disfrutar de su licencia están allí cavando curando ayudando oh Dios pero no todos vienen allí a ayudar también vienen los buitres aquellos para quienes el horror es solamente un buen negocio aquellos que venden la miseria en rectángulos de papel los periodistas amarillos que todos los soldados odian cristo mira eso fotografía la un par de soldados pasan llevando una camilla y se detienen parece que fueran a lanzarse sobre ellos pero el herido gime y tienen que seguir uno de los periodistas lanza una carcajada pobres soldaditos les duele el corazón sácales una foto Joe pero Harry White tiembla como una hoja y sus ojos están desorbitados avanza murmurando algo ininteligible ¿qué pasa? ¿estás loco? ¿qué te hemos hecho? los dos periodistas huyen el anciano lo observa sentado sobre un escombro que tal vez fue su casa la música suena sin ganas los soldados beben en silencio en el local gris y triste no, no es tan bueno ser vencedor ese soldado vencido se parece demasiado al vencedor y los soldados meditan en ello con tristeza ahí está el loco de White Cristo se sabe cuando viene por el tufo ¿cómo puede alguien tomar tanto sin reventar? dame dos botellas en la noche Harry bebe bebe sistemáticamente sintiendo el alcohol quemarle el vientre y provocarle náuseas pero bebe y bebe bebe sin cesar su rostro está botargado hinchado por el alcohol como un fantasma ronda por la ciudad destruida los japoneses lo observan en silencio y tal vez compadecen al americano que se va suicidando de a poco con botellas y remordimientos tambaleándose entre las ruinas Harry White ha sido licenciado pero no ha vuelto a los Estados Unidos fascinado sigue en la ciudad que destruyera hundiéndose más y más en el espanto en el alcohol los días pasan y pasan los meses los escombros se van limpiando y el anciano japonés continuó observándolo tal vez preguntándose cosas sobre esa ruina humana que se pasea entre las ruinas terrestres y una noche ¿por qué lo haces, americano? Harry White ruñe algo incomprensible siente que su razón se extravía y se pierde por corredores llenos de alaridos y bocas abiertas vete al infierno, déjame en paz ven conmigo muchacho te digo que me dejes en paz y toda la rabia, la desesperación, la angustia todo explota y se licúa en un salvaje alarido déjame en cayó de rodillas y sus dedos se hundieron en el barro maloliente la lluvia caía y podía ver los pies del increíble anciano aún frente a él luego alzó los ojos hacia el viejo y pudo ver sus ojos ojos tristes como los del soldado negro tal vez como los de toda la humanidad esa no es la manera, americano o sería mejor decir esa es la manera de matarse de los cobardes ven se alejó en medio de la llovizna con una extraña agilidad se detuvo un poco más allá y se volvió otra vez ven y Harry White se puso de pie y sin saber por qué lo siguió tal vez lo hizo con la ciega desesperación de los animales heridos que buscan un refugio su mano extendida estaba otra vez firme y su respiración se había calmado otra vez tenía conciencia del viento fresco, de las piedras grises y de la presencia del monje has combatido bien y puedes entrar en nuestro monasterio ven quiero hablar contigo sabes que la vida del monje es dura el karate es algo que va más allá de la simple materia física lo sabes lo sé dime cómo empezaste tu camino cómo llegaste aquí cuéntame harry white sonrió y dejó vagar la mirada más allá de las rocas más allá de la bruma que anunciaba el mar cercano y vio dos pies rugosos hincados en un suelo ruinoso en una noche de lluvia comenzó en Hiroshima fin del episodio ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal cine y algo más es gratis allí encontrarás historias como las de este monje harry white una creación de robin wood con dibujos de mangiarotti de paso amigo mencionemos aquel que impulsó las artes marciales y las hizo conocidas en occidente el gran Bruce Lee no te establezcas en una forma adáptala y construye la tuya propia y déjala crecer sé como el agua vacía tu mente sea amorfo moldeable como el agua si pones agua en una taza se convierte en taza si pones agua en una botella se convierte en la botella si la pones en una tetera se convierte en la tetera el agua puede fluir o puede chocar sé como el agua amigo mío palabras de Bruce Lee ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis hasta la vista amigos adiós CC por Antarctica Films Argentina